Primero el partido, vos bien decís, yo creo que el rol que tiene que tener el partido dentro del frente y el frente en sí mismo, si bien nosotros logramos incorporaciones nuevamente después del proceso electoral de varios partidos, me parece que amerita justamente en este momento replantear el rol del frente Chaco, que hace a plantear nuestra vocación frentista en el escenario político que estamos, estamos también en un tema central que es la reconstrucción del peronismo a nivel nacional, que hay un escenario complejo, que hay una situación que se da con la irrupción de lo que dijo la expresidenta que funda un nuevo partido por fuera del partido justicialista, pero que nadie puede negar como digo yo, sus pertenencias ideológicas al justicialismo y la gran parte de la dirigencia que adhiere o adhirió o que la votó a ese tipo de proyecto, que es una realidad, los gobernadores, otra realidad palpable y fuerte de territorialidad, como son los intendentes, y otras expresiones que tienen vertientes peronistas como el frente renovador. O sea, ese mapa que va a tener a su vez un correlato legislativo en Senado y en Diputado, hay que conformar como oposición a nivel nacional, pero como lo veo yo, como una oposición que permita construir oportunidades para los argentinos también, no la oposición de oponerte. Yo soy del diálogo, postura, firmeza, definiciones, y si podemos cambiar, cambiemos. La convocatoria al Gabinete Provincial primero, ¿va a ser después de la reunión con el Presidente o la va a ser esta semana? No, no, va a ser después, porque quiero tener la información de cuáles son los objetivos que tiene el Presidente, de la Nación, de la agenda que tiene, todavía no conocemos la agenda, digamos, son muchas las cuestiones. Además, en este marco, yo tengo un viaje al exterior en el mes de noviembre que tiene que ver con una feria que me han invitado, una feria internacional en Barcelona, como también en Alemania. El año pasado fue el gobernador de Entre Ríos, hoy me invitaron a mí a participar en un encuentro del cambio climático. Así que eso también me va a servir para ver otras cosas para el Chaco y de paso analizar también con más tiempo que lo que te da la gestión, pero ya estamos trabajando en la agenda que te decía, la agenda de los temas. Y después veremos los hombres. Y me imagino que después de tener la reunión con el Presidente, va a armar también la agenda legislativa que tiene que ver con primero presupuesto y después hay varias leyes fundamentales que están en carpeta. Hay varias leyes, la agenda es larga, pero hay varias leyes, la agenda legislativa nacional y la provincial es muy importante, la situación de la provincia también, tenemos que resolver el crédito que tenemos pendiente de la autorización de Nación, que no la tenemos, eso es otro tema importante. ¿Eso pasa por el Ministerio de Hacienda o Banco Central? Por el Ministerio de Finanzas que está Caputo, Ministro Caputo, pero que en definitiva hay una coordinación con Hacienda y también el Banco Central participa.